La Alcaldía Distrital en conjunto con la Policía Ambiental hacen un llamado a los tenedores de razas de manejo especial a que cumplan con las normas y los documentos de este tipo de raza canina. Al no cumplir, podrán generar el decomiso de las mascotas, hasta sanciones económicas. Estas especies deben ser trasladadas o obtenidas en algún lugar abierto al público con su respectivo collar, su traguilla y el bozal. Así mismo, estas especies deben tener el seguro, tener una póliza para así atender aquellos casos de accidentes donde un perro esté inmerso en un ataque a un animal o un tercero, bien sea un niño o una persona. Para poder obtener el carnet como tenedor de este tipo de razas caninas, tendrán la oportunidad de sacar su póliza de autoridad civil. Es muy importante recordarle a la comunidad que para poder obtener su carnet como tenedor de este tipo de razas de manejo especial necesita obligatoriamente sacar su póliza de responsabilidad civil. El monto depende de su necesidad, del valor que usted quiera asegurar su mascota. Las autoridades ambientales estarán realizando este sábado 17 de octubre la jornada de registro de caninos de razas de manejo especial en el distrito de Barranca Bermeja. La actividad se realizará en la cancha del Campín y en el barrio El Paraíso.